Y sí, finalmente en el Día del Maestro llegó La Lógica del Escorpión, este decimocuarto álbum de Charlie García como solista. ¿Y cuándo se lanzó? Bueno, la versión vinilo, la versión física, se lanzó hoy a las 16 horas, pero a las 21 horas vas a poder estar disfrutando este nuevo álbum de Charlie García por Spotify, en plataformas digitales, claramente. Te cuento un poco cómo viene la versión vinilo, porque recordemos que Charlie García quería tener su versión vinilo y la tiene, pues así es, porque es el rey del rock argentino, del rock nacional. Bueno, tiene un arte de etapa con relieve y es un disco que es único, porque tiene exclusividad, está numerado, es limitado. ¿Cuánto sale este disco, este nuevo álbum de Charlie García? 120.000 pesos. Este disco obviamente marca la vuelta de Charlie García a fiel, a su estilo, a la música. Recordemos que el último álbum lo publicó hace 7 años atrás, lo lanzó hace 7 años atrás, así que obviamente que esta lógica del escorpión fue muy esperada, no solamente por todos los seguidores, sino por los amantes de la música en general y la va a romper, justamente con el primer tema que se llama Rompela de este disco que tiene 13 canciones y que está acompañado con grandes voces y artistas como David Levón, Fito Paez. Bueno, Espineta también estuvo en voz, en presencia, así que este disco se las trae. Si no podés acceder entonces al vinilo, vas a tener que esperar hasta las 21 horas. Falta poquito nada más, 30 minutos nada más. Y ahora sí, nos vamos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de haber anunciado el regreso de la diva de los teléfonos con bombos y platillos, de haber hecho todo ese acting en el Martín Fierro con Santiago del Moro? Bueno, Susana Jiménez tuvo que postergar su vuelta a la televisión después de 5 años que no está presente ahí en Telefe, en el canal de las pelotas como es conocido. Bueno, ¿por qué? Porque este domingo que estaba previsto para que Susana Jiménez arrancara nuevamente con su programa, como tiene acostumbrado todo el pueblo argentino, bueno, Javier Milei va a dar un discurso en el Congreso presentando el presupuesto 2025 y como iba a ser en el mismo horario en que la diva iba a estar presente, bueno, la producción y ella decidieron cambiar para el domingo siguiente. Así que el 22, el domingo 22, a las 22 horas va a estar Susana Jiménez acompañada ya de María Becerra, que está súper confirmada que no solamente va a estar en un mano a mano con la diva, sino que va a estar haciendo un musical. Y ahí, estas imágenes que estamos compartiendo, es un sketch en donde no solamente están los campeones del mundo, sino que hay grandes artistas ahí, está Jorgelina Aruzzi, bueno, está Nico Vázquez, va a estar Sole Pastoruti, un montón de artistas que van a estar presentes en este sketch de apertura. Y después el clásico de Susana, el diván, el living, el mano a mano, ahí no solamente con Depol, con Paredes. Y también, ¿quiénes otros famosos están confirmados? Bueno, Lali, va a estar Tini Stuesen y también de afuera quien viene, Nati Peluso. Y además, bueno, seguro va a estar Cristian Castro y todos los famosos que te puedas imaginar van a estar acá con Susana Jiménez en esta nueva edición, en su nuevo regreso a la televisión. También, ¿quién va a estar? El propio presidente de la nación, Javier Milei, porque al fin llega esa entrevista tan esperada que han postergado, si ustedes se acuerdan. Bueno, ahora parece que el presidente va a estar con Susana Jiménez en el diván, el diván más famoso de la Argentina. Entonces, Susana Jiménez vuelve el 22 de septiembre.